¡Hola a ustedes! ¿Cómo están? Estoy súper contenta de tenerlas una vez más hoy aquí en el canal yo soy Denise Adame el día de hoy te voy a estar mostrando cómo hice estas ondas así súper frescas súper bonitas utilizando sólo un producto así que quédate a ver el vídeo. Vamos a comenzar con este vídeo chicas hace algunos días o un par de semanas me llegó este paquete que quiero que vean el tamaño porque es bastante grande y este paquete es de la marca Yudassistible Me que ustedes ya saben que yo colaboro con ellos en varios vídeos y ya no les había hecho vídeos de ellos porque esta ocasión me tardó bastante en llegar como mes y medio más o menos este paquete y me llegó bastante bien quiero que lo cheques me mandaron este que es el 8 en 1 el sharpie por ahí dice la caja es muy bonita es 8 en 1 complete curler pero miren obviamente pues ya lo destapé porque quería ver que viniera bien vean qué bonito está esta es como una manta y pues vienen las mismas especificaciones que vienen en todos los paquetes de las cajas perdón de Yudassistible Me dice que el voltaje es dual que cuenta con turbalina y es de diamante que es de iones su temperatura es este de los 230 a los 450 es muy liviano y su cable es 360 así que puedes ir al baño a la cocina y te va a alcanzar el cable también dice que tiene una temperatura digital en el display y trae ocho cabezales son como ferros de hecho yo tenía muchísimas ganas de este producto los voy a estar mostrando para que los veas pero es que es la cosa más bonita de hecho mira viene así todo viene bastante bien protegido y por aquí en el primer este en la primer bolsita viene el sharpie obviamente aquí vas conectando los ferros para hacerte los chinos trae su pantallita LCD trae su cable mira su cable da vueltas 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 y esta la puedes conectar en cualquier parte del mundo entonces mira ahora te voy a estar mostrando lo que son los ferros el primero que te voy a mostrar es este que ve que delgadito es súper súper chiquito muy finito muy este para hacerte de rizos como muy cerrados después viene este otro que está súper grande que es como que el que me gusta a mí porque a mí no me gustan como tan marcados los chinitos después viene este otro que este es como el que yo tengo es como termina como en punta después viene este otro que estos son como unos anillos como unas bolitas viene así después viene este otro que también es como un término medio no está tan grande de hecho este también me podría servir después viene este otro que mira este termina empieza como muy muy cerrado y termina como muy abierto y por último no es cierto después viene este otro que también está súper finito muy chiquito a ver es que acá hay más después viene este otro que es el súper grande y después viene su guante así que yo voy a estar utilizando este que es el más grueso para hacerme mis chinos si alcanzas a ver por la parte de aquí adentro trae como unos hoyitos y los perros traen como unos puntitos que vamos a hacer que se conecten y mira es súper fácil de ponerlo y quitarlo muy muy fácil de hecho entonces ahora pues lo voy a estar calentando dice que lo tienes que cerrar de esta manera y así obviamente pues ya no se va a zafar vamos a prender se alcanza a ver que la pantallita se prende y dice off así que ahora vamos a prenderlo por la parte de aquí y dice que está en 370 está como bajando así que bueno luego dice 390 voy a dejar que se vaya calentando 104, 410 voy a dejar que se vaya calentando mientras y ahorita vamos a ver que tal funciona está con productos de irresistible me se calientan bastante rápido así que mira ahora voy a empezar a hacer mis ondas yo siempre las hago de esta manera creo que es como un poquito más cerrado obviamente utilicen el guante yo por lo regular siempre lo hago así porque el guante me estorba pero luego me pongo unas quemadas y mira la onda tan bonita que deja súper natural voy a hacer otra no puedo creer lo rápido que se calientan estos aparatos me gustan mucho así que se vean como como naturales no tan cerrados los chinos vamos a hacer vamos a hacer la parte de aquí que por lo regular siempre los hago así como de esta manera porque para afuera como que nunca me salen y ve tengo en 350 grados está súper súper caliente a ver a mí no me gustan los chinos tan marcados entonces lo único que hago es esponjarlo un poco y mira qué bonitas dejan las ondas se ve como muy naturales no se ve tan cerrado el chino o sea los chicos de Ewell's Steel Mead nos están regalando un 20% de descuento por aquí les va a estar apareciendo para que si tú quieres adquirir el Sharpie te va a encantar hagas tu compra 20% de descuento en tu primera compra yo sé que te va a encantar porque tiene muchos cabezales que te pueden servir para muchas cosas igual si eres estilista va a ser como una súper buena inversión a mí la verdad es que me encanta mi cabello lo que me gustó de este producto de Ewell's Steel Mead es que es muy fácil de utilizar se calienta muy rápido es muy fácil también conectarle los ferros la verdad es que es como lo más fácil porque hay unos que luego no embonan bien este embona bastante bien calienta así de rápido y lo puedes transportar fácilmente en su bolsa en la cajita de información les voy a dejar el link directo a este producto por si lo quieren probar también les voy a dejar todas las redes sociales de Ewell's Steel Mead para que vayan y chequen todas las cosas tan bonitas que tienen porque ellos tienen plancha tienen secadora tienen extensiones tienen muchísimas cosas recuerda que en todas las redes sociales me puedes encontrar como Makeup by Denise para que vayas por allá me sigas interactuemos y nuestra familia siga creciendo y creciendo déjame tus comentarios y platícame si tú ya probaste este ferro si te gustó si te funcionó o si te gustaría probarlo no olvides también suscribirte a mi canal y activar mis notificaciones así YouTube te va a avisar cuando yo tenga un nuevo video te mando muchísimos besos muchísimos abrazos y muchísimos apapachos ah y no olvides darle like nos vemos pronto adiós Chau Chau